Un saludo para sus fabulosos grupos de chambelanes, para Gabriel Hernández, Lima, para Isair, para Zahir, para Kevin, para Christian, para Yair, allá vamos a estar con ellos, en una festecita express, pero ahí vamos a estar con todos y cada uno de ustedes, la presencia, participación del mismo, uno, ahí vamos a estar con todos ustedes, espérenos, por ahí podemos estar. Vamos rapidito señores, un tema de música salsa que se ha convertido en todo un clásico, para todos los enamorados que nos están escuchando, la tarde de hoy. Se dice, escúchame Octavio, la gente de Solidero Zé. Salto para Ando Víctor, para Lair Giovanni, la gente de la Valdadena Michuca, para Cañas Pueblo, para Nostro Carlos, para Cari Doemi, para Carolina Cero Cero. Salto para el jefe Carlos, el padre de, famosísimo Edén, Valdadena Michuca. Salto para el jefe Carlos, el padre de, famosísimo Edén, Valdadena Michuca. Y que cambie la letra de mis canciones Oye, pero no, escúchalo Oye, como dice la letra Oye, no, niña bonita Esta noche para ti La presencia participación de 12 de la El mismo número 940 AM Estamos transmitiendo en vivo Televisa Radio presenta 12 cartel Desde donde don Eugenio 940 AM No, 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 si te molesta Oye, si te molesta Y salve Oye, yo, para aquí pequeña Michelle Hernández Garvay Se ve Ya nos vemos el sabadito Lo del Mundo Mágico de Eugenio Raúl Navarro Ganesi y el dos de Vista en un manguario. Saludos por el aviso Miguel Ángel Vázquez Flores, para la familia Vázquez Flores, ayer a San Miguel Palostón, para su pequeña Fanny Pamela, las quieren un montón. De parte es Miguel Salcero de Corazón. Saludos por el aviso Miguel Ángel Vázquez Flores, para la familia Vázquez Flores, Oye, como dice, solideros, netzles, soñanos, oye Octavio, somos celosos sonido candela. Si te molesta, si te molesta, si te molesta. Ok, hasta ahí, bonito tema musical. Voy reiterando que estamos muy contentos de estar trabajando para ti.